Desde Daniel Flores, aquí en Pérez Celedón, hasta Uvita en Osa, todo está listo para la edición 2024 del Gran Fondo Zona Sur, una prueba esperada por los ciclistas. Y ya estamos listos, ya las instrucciones, ya está full el evento, y nada, todo igual que el año pasado, la misma ruta, son cuatro grupos este año, contamos ya con los permisos de Ingeniería Tránsito y Ministerio de Salud y todo lo que tiene que ver con ese tema, bajo el decreto anterior, porque ya cambió, y nada, esperando que todo salga bien ese día, que todo salga perfecto. La organización proyecta unas 1.500 personas entre pedalistas y acompañantes. Un aproximado, los hoteles ahorita están llenísimos, eso es importante, están full, ya me ha llamado gente que no hay espacio, porque por cada atleta vienen más o menos dos acompañantes, nosotros esperamos que la noche del sábado aquí hayan más de 1.500 personas, que vienen a conocer algunos, a visitar el cantón, y eso es bueno para la economía. La economía, activa mucho la economía local, más que todo la parte de comida y de hotelería, y nada, y pues aprovechar y decirle a toda esa gente que nos ve a través de ustedes, que es domingo 24, vamos a estar utilizando el camino que va hacia el sur, hacia Buenos Aires, hacia Palmar Norte, y que es un evento deportivo, y va a ser de 5 a la mañana aproximadamente al mediodía, y terminamos en Uvita. Un recorrido ya conocido, pero que promete muchas emociones. Y salimos de Hotel del Sur, aquí en Palmares, vamos hasta Buenos Aires, pasamos por el Terra, Palmar Norte, cogemos la costanera hacia el norte, hasta llegar a Uvita. Ahí en Uvita nos metemos a Hotel El Tecal, que es donde es la recepción, la premiación del evento, y pues nada, este año vienen el corredores élite, bastante conocidos del país, y nada, eso, que la gente sepa que ese día van a estar, van a ver muchos ciclistas en el camino, y que tengan un poquito de tolerancia con ellos y respeto. El Gran Fondo Zona Sur arrancará el próximo domingo 24 de marzo, desde las 5 de la mañana.